Música Saluda Beans, el dios de la destrucción Les invito a ver el siguiente video Y espero su like Porque si no los destruiré con misakar Hola mis amigos, aquí te invito nuevamente al canal Ya estamos aquí con un video nuevo Así que quédate hasta el final del video Y también dale like al video Ya se ven, ya escucharon a Bills Dale like al video Y también en esto que hacemos es dibujar a Vegeta en 3D Cuando estaba procedido con M de maldad en la frente Si acuerdan de Dragon Ball Z en la saga de Buu Pues vamos a hacer en 3D Ya escucharon, así que quédense hasta el final del video Ahí todo listo, listo, listo Ahí en la enfa, siento, sí, todo observando Así que ya saben, también les invito Que subieran al canal, que me sigan Dale like a la campanita También, sí, también por ahí les invito También que me sigan en el Facebook, en Instagram Y también estoy en Kawaii O también estoy en TikTok Así que estamos en todas Estamos en todas Es un excelente plan Pues síganme a correr el video Bueno sí, es un cartón plano Así que como están viendo es cartón Bueno también lo pueden hacer en cartulina Si no lo han visto pues ya le he hecho de Free Fire El pandita Pues si no lo han visto vayan a verlo Está en el canal O bueno también lo voy a poner acá abajo en la descripción Y bueno Vamos a pintar su carita de color blanco Para que resalte y así no gastemos tanta pintura Tú sabes que hay que ser económico en esta vida Y encima que nos está yendo todo mal Acá en la pinche COVID Pero bueno Sí, aquí estamos detallando con algunos colores resaltantes Que bueno, va a resaltar obviamente Entonces Hemos dibujado un dibujo plano Pero vamos a tratar de que Este Vegeta esté saliendo de la hoja Sí, 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 sí Como escucharon ¡Suscríbete! Bueno, aquí vamos a pintar con sus respectivos colores Pues ya sea color piel Bueno, para hacer color piel Tenemos que matizar lo que es el amarillo y rojo Para sacar el color rosado Y blanquito Blanquito, amarillo y rojo Y blanquito Y si lo quieres agregar más tostado O sea, más oscurito Un anaranjado tostado Dándole ya para marrón Pero no es marrón Ojo, no es marrón Y solamente agregaría Solamente un poquito de azulito Nada más Nada más Y saldría nuestro tono de colores de piel Pero en esta ocasión Primero vamos a pintarlo todo De color piel Base Color base De ahí viene lo que viene a ser Colores fuertes Como son sombras Y otras cositas de colores ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.